Hoy pues ya estamos aquí de nuevo con ustedes amigos de la banda Tierra Morera por supuesto para darles un ratito, un ratito después también allá los toros primeramente aquí el recibimiento, un ratito de música, de alegría para ustedes esperando que se les estén pasando bien chido, bien a todo dar, hoy pues aquí tenemos el corrido del compadre La Z ese es Juan Virgen La Z, ese corrido que hoy cumple un año, un año que debete haberse nacido dándole pues por supuesto, y ese corrido en memoria para el compadre La Z, Juan Virgen por supuesto para él y para toda la compañía que se encuentra aquí, todos los que están aquí bienvenidos, todos los compañeros americanos también por supuesto, toda la gente que viene desde allá del otro lado, vámonos pues, bienvenidos sean todos ustedes, gracias por acompañarnos a todos aquí presentes y nos vamos con este corridazo que es Juan Virgen La Z, el Z del 10 de febrero que el día tan señalado ha avanzado la tragedia de la ruta que a todos los ha letrado, ha muerto una gran persona de revancito adorado, Juan Virgen era su nombre la Z por lo desventado, ha muerto una gran funcionario, de la Vendela que a todos los haieux lanzados pero nunca se han ayudado no van a caer en toda a la familia de la que por la muerte se encontrará. Llegando a Boca de Guadal, supeza y se arrepintió. Le dijo a su compañero, de aquí me devuelvo yo. No traigo mucho dinero, ya casi se me acabó. Yo vuelto a la carretera, con un ideal en la mente. Quería buscar la parola, el señor que no presenté. Pero al llegar al programa, pasó aquel gran accidente. Cuando estaban venando, toda la gente terminaba. Un mariachi y una banda, que también lo acompañaban. Tocaba un puño de tierra, que era lo que le gustaba. Y a con esta de despido, dejando esta profecía. A muerte a mi bolseta, en ese preciso día. Que Dios lo tenga en el cielo, yo creo que lo merecía. Ahora pues compadre, todo lo corrido del compadre. La Z, por supuesto, originaria aquí del revancito.